Y también en el segmento vamos a tener a Fernando Fernández, el investigador privado internacional, que nos va a estar hablando sobre toda esta situación de la tecnología y cómo estos chats, que cada vez que salen unas páginas de esto, pues se vuelven locas las redes sociales con todo el contenido, cómo esto ayuda y cómo esto perjudica la tecnología, además de que vamos a estar con el tecnético aquí también, de regreso amigos aquí a los CETODO, el número uno de las tardes, donde usted se entera primero, escandaloso, nuevo set de mensajes de textos enviados a un polémico grupo de la plataforma de mensajes Telegram, que ponen muy mal parado al gobernador y varios de sus miembros del círculo más cercano que tiene el primer mandatario. Todo esto que ha estado sucediendo tiene un denominador común, la tecnología. Para poder comunicarse entre estas personas, primero la divulgación del primer chat, luego la mayor parte de la evidencia obtenida por el FBI para la erradicación de cargos, y si más no me equivoco, a través de correos electrónicos, todo ha salido a la luz pública, y luego hoy la divulgación del nuevo chat de Telegram es la tecnología, una navaja de doble filo. Hoy tenemos aquí a Obed Borrero, el tech guru, y al investigador privado internacional, Fernando Fernández. Bienvenido a los CETODO. Muchas gracias. Obed, Fernando. Saludos, Gael. Obed, todas estas aplicaciones que dicen ser seguras, porque estas aplicaciones y estos chats son el conference de hace 30 años. Ahora pues ya todo el mundo hace una reunión por ahí y todo el mundo se comunica. Mira, el tema de la seguridad es un poco abstracto y hay que ponerlo en contexto, porque es seguro, pero ¿de qué? O sea, no es seguro de que yo pueda hacer cualquier cosa y nadie se va a enterar. O sea, es seguro en que el punto A, el mensaje que sale de mi teléfono al teléfono B, está encriptado y probablemente ningún hacker lo va a poder detectar fácilmente. Eso es lo que estamos hablando de seguridad. O sea, seguridad es que yo como tercero no me puedo meter en tu teléfono. Claro, y en otras palabras, es como tú compras un teléfono que tiene un sistema de seguridad para desbloquearlo, pero tú no se lo activas. Tú dices, no, yo tengo el teléfono más seguro. Oye, pero es que no has utilizado correctamente el teléfono si no le pones ese feature de seguridad. Y lo que viene pasando aquí yo creo que es un error humano. Lo que pasó aquí realmente no es un tema de la aplicación. De hecho, mañana se mueven a otra aplicación y vuelven y meten las patas otra vez, porque no tiene que ver con la aplicación. Antes era WhatsApp, dijeron, ahora vamos para Telegram. Y bueno, pues ok, nos vamos para Telegram. Y en Telegram vuelve y pasa exactamente lo mismo. Y si tienes un chota colado, te lleva la bruja y te chupa el mono. Oye, y yo estaba hablando con los muchachos aquí, con Fernando Fuera del Aire. Cuando ves lo que, al menos los print screens que hay, son de una sesión de web. Lo que significa es que no necesariamente fue un print screen de un pantallazo de un teléfono, sino que alguien se conectó a una computadora y estaba chateando desde la computadora utilizando el formato de mensajería que facilita el proceso. Fernando, en términos, tú eres investigador privado aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Correcto. ¿Cuán fácil es entrar en términos de investigar estos chats, estos mensajes, estas aplicaciones? Normalmente, es lo que estábamos hablando él y yo, esto es el factor humano. Probablemente, lo que tú dices, tienes un chota adentro que está haciendo screenshot o imprimiendo o sacando. Ahora, la gente tiene que entender algo. Y es que todo lo que tú haces en el Internet o en cualquier aplicación que esté conectada al Internet, deja un rastro digital. Nosotros estábamos hablando ahorita también de, por ejemplo, de que esta aplicación de Telegram, a pesar de que los mensajes se borran, hay algunos que si son en grupo sí, pero si no son en grupo no, si son directos de persona a persona, tal vez se pueden borrar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella tiene un registro. Entonces, de la misma manera que existen muchas aplicaciones para hacer diferentes cosas, existen muchas aplicaciones para restaurar, recuperar de manera forense la data que ha sido borrada en esos teléfonos. Si lo borraste, hay maneras de recuperarlo. Claro, porque de la misma manera que existe la tecnología para eso, existe la tecnología para poder investigar y recuperar de manera forenseca mente la data. ¿Qué es encriptado? Muy bien. Bueno, es un tema, es un tema, vamos a ponerlo de la manera, arroba bichuela, es básicamente correcto. Arroba bichuela y rápido. Y rápido, es como un candado que le ponemos ese mensaje que tiene una llave que cuando llega al otro lado, la otra parte tiene la llave. Se supone que durante ese viaje o durante ese envío, nadie tenga una llave para desbloquear ese mensaje, eso es encriptado. Y esa computadora estaba dentro de una red que estaba protegida. Ejemplo, vengo yo aquí, me siento un guapa en una computadora de redacción y me pongo a chatear y estoy haciendo algo más. Probablemente la EMA y ese aquí, el sistema que tiene de protección, el sistema, puede monitorear esa computadora. Claro, y entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que tú dejaste en esa computadora, vamos, cuando el FBI coge con órdenes de allanamiento, se lleva a las computadoras, las conectan a equipos para extraer la data de los de futuro y las recupera. Para que el FBI recupere esta información, ¿necesita un sopina o lo puede hacer desde su máquina? Ok, la norma es la siguiente, tienen que tener probablemente causa para investigar en esa área, ¿verdad? Y entonces, por eso es que tú ves los allanamientos y tú lo ves que salen con computadoras. ¿Por qué? Porque van a investigar esos discos duros. Gracias, gracias muchachos por estar aquí con nosotros, esta tecnología, usted se entera aquí primero, lo sé todo, con los protagonistas de la noticia, siempre primero aquí por Guapa Televisión. Vamos a una pausa, regresamos en breve. No, porque no hay manera.